Cuando un hombre inglés descubrió que su esposa iba a dar a luz, supo que era hora de empezar a prepararse. Sin embargo, su idea de prepararse para su primer hijo no era lo que la mayoría de la gente podría esperar. Antes de que su hija naciera, él decidió esconder algo en su casa para que ella lo encontrara. Tomó este proyecto tan en serio que realmente esperó hasta que su hija tuviera seis años para revelarlo. Cuando estuvo listo para revelarle el proyecto, él le dijo que tenía que limpiar un viejo baúl lleno de basura. Después de vaciar el baúl, la niña finalmente encontró algo que no esperaba. Un viejo y arrugado pedazo de papel, como algo salido de una película de aventuras. Pero, ¿qué era? Era un mapa de tesoro y la niña no lo podía creer. Inmediatamente le pidió a su padre que la ayudara a averiguar si este mapa era verdadero y si los dos podían encontrar el tesoro que parecía prometer. La niña pronto descubrió que el mapa de aspecto antiguo era en realidad un mapa de su propia casa. Ella lo observó y trató de entenderlo. Claramente, ella estaba enganchada y lista para encontrar su tesoro secreto escondido. Con la ayuda de su padre, la niña se dio cuenta de que el tesoro estaba ubicado en su propia habitación. Toda la familia la siguió y una vez que estuvieron dentro de la habitación, hizo un descubrimiento increíble. Encontró una habitación secreta escondida en una de las paredes de su dormitorio. Sin embargo, debió haber estado oculta porque no podía ver una puerta o un pasillo. ¿Llegó a un callejón sin salida? Fue entonces cuando su padre golpeó la pared y notó un inusual sonido hueco proveniente del panel. Juntos fueron capaces de identificar el lugar exacto de la habitación. ¿Pero qué había allí? ¿Podría ser el tesoro? El padre de la niña buscó una sierra eléctrica para cortar la pared y ver qué se escondía detrás de ella. Por supuesto, su hija no tenía idea de que él fue quien lo planeó todo el tiempo. Después de cortar un cuadrado lo suficientemente grande para que su hija gateara, el padre se recostó y observó con entusiasmo. Una vez dentro, la niña no podía creer lo que estaba viendo. Era un espacio completamente nuevo en su casa que había estado justo al lado de su propia habitación todo ese tiempo. Y después de asimilarlo, notó algo curioso. Resultó ser un cofre pequeño. Sin duda, este debía ser el tesoro escondido. Al principio pensó que contendría una montaña de dinero, pero cuando lo abrió no pudo haberse sorprendido más al ver muchas monedas y joyas antiguas. La niña no podía dejar de mostrar el sorprendente descubrimiento a su madre y abuela. Estaba tan emocionada que su padre no tuvo corazón para decirle que todo había sido elaborado para su diversión. Y obviamente, para ellos, la sorpresa valió la pena a lo grande. La niña pasó el resto del día estudiando minuciosamente su caja de tesoros. Sus padres y abuela parecían tan emocionados también de pasar el tiempo jugando con sus hallazgos. Después de todo, no habían visto el contenido de la caja en más de media década. Todo el mundo se prepara para tener un hijo de diferentes maneras. Y aunque la idea de este padre era inusual, él lo hizo mucho más especial. Una mirada a la cara de su encantadora hija fue todo lo que se necesitó para saber que ella apreciaría estos recuerdos para siempre.